dos veces nominado al Martín Fierro por mejor conducción y mejor producción de radio nativa digital una charla íntima con un invitado de lujo durante 60 minutos mano a mano con Monserrat conduce Alfredo Monserrat 321, séptima temporada de mano a mano nos pueden ver y escuchar por radiosónica.com.ar y en Facebook, y en Youtube, y en varios lugares más si quieren comunicarse con nosotros, bueno, hay un hay un, este, para dejar mensajes 11 22 62 77 28 hay un whatsapp, que es este, pusieron grande para que no me queje pero igual, de algo me voy a quejar hoy bueno, hoy vamos a tener un mano a mano con una actriz modelo, desde muy muy chica estudió danza, trabajó en una en una peluquería, en un bazar y fue vendedora en una boutique mirá vos, que bárbaro hasta que un día la sorprendió un fotógrafo de una agencia de publicidad y la descubre y a partir de ahí tuvo una entrevista con el con Gerardo Sofobis y le ofrece trabajar en televisión y ha trabajado en cine, televisión publicidad, teatro bueno, ha hecho muchísimas cosas yo la conozco hace muchos años es una gran persona una gran profesional y además una amiga que la quiero, la quiero mucho bueno, para muchos de nosotros sigue siendo la bebota bueno, vamos a recibirla a ver, que hay música hay algo bueno, a ver, vamos a escuchar me gusta cómo están bailando bien apretado así debe ser se vuelvan los santas para que muevan las tabas porque ahí en el sur de Brasil también decimos ah, tiene que escucharse ahí bueno, está bien ya está bueno, vamos a recibir con un fuerte, fuerte aplauso a la señora Adriana Brodsky muchas gracias bienvenida muchas gracias que lindo que estés una vez más acá un placer estar acá y bueno, quiero mira, voy así de a poquito con esta copita para levantar y brindar por este momento bueno, chin, chin de cómo vamos a seguir brindando por la vida por nosotros por el país por la familia por todo y por la paz y por la paz y que estamos sanos exactamente chin, chin el productor brinda también ah, chin, chin esto es una delicia ya lo probé antes riquísimo le agradecemos a Media Copa García que usted se queja se queja y le manda a esta señora toda la semana no te quejes más no te quejes más ahí está bueno ahí está no, Esther te quiere mucho Daniel siempre me habla maravillas de vos yo también te quiero mucho y bueno gracias por todo gracias por todo bueno dime vamos a arrancar desde el principio ¿no? como hace 100 años no, por favor no, no demasiado demasiado a ver acá hay una pregunta acá está acá está comencemos por tu historia por tu vida artística y tu vida personal empezaste a trabajar muy joven y no estaba en voz ser actriz ¿no? exactamente bueno ¿es así? es así totalmente muy bien totalmente bueno o sea de pronto empecé a trabajar muy ni siquiera de joven era una nena 14 años hasta hoy por hoy me parece que es una edad muy 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 chiquitita ¿no? sí pero bueno las necesidades estaban en casa y decidí este trabajar en vez de estudiar porque no no me daba para todo realmente y así empezando a trabajar como vos bien decías en esa historia que tenés en esos papeles trabajé en un en una inmobiliaria como che pibe vení para acá anda para allá tráeme un café anda esto hace lo otro bla 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 yo iba hacía todo y así sucesivamente en varios lugares en un bazar en este incluso en una peluquería la cuestión era trabajar ganarte el mango ¿no? y poder ayudar de alguna manera a la familia que es lo que la mayoría de los hijos quieren ¿no? cuando cuando hay realmente necesidades en una casa y de pronto pasa el tiempo pasa el tiempo y sin querer llego a los medios sin querer porque porque realmente si hubo algo en esta vida que nunca se me cruzó por la cabeza fue ser actriz o famosa realmente es un es un regalo del cielo es una bendición que me haya pasado ya 40 años en el medio es como un montón toda la vida es toda la vida y trabajaste siempre porque otras chicas también que comenzaron bueno pero no ojo no siempre tampoco gordo porque de pronto hubo momentos donde no hay tanto trabajo como como en otros trabajos digamos las cosas como son pero de una forma o de otra siempre hay trabajo y cuando no hay trabajo bueno salen otras cosas de pronto otro tipo de trabajo que no tiene que ver con el medio no me refiero a que estás vigente si tantos años te seguís vigente y seguís la gente te recuerda la gente y los productores porque de tu época yo me acuerdo aparecían chicas y chicos de todos los tipos y mucha gente no existe ya no está más físicamente está pero no trabajando es verdad es muy difícil eso si es un es raro es raro y para mí es como como que voy a estar agradeciendo el resto de mi vida porque son cosas que no pasan habitualmente no es lo normal digamos entonces para mí va a ser siempre un eterno agradecimiento al público eterno eterno y te lo digo y el público es muy agradecido el público es lo más es lo más sin el público no estamos en ningún lado si él no nos aprueba bueno y lo conociste a Sofobi te llámate por ahí según dicen en internet que a veces no es tan serio pero bueno parece que acá la acertamos este ¿cómo fue tu primera reunión con Sofobi cuando te ofrece hacer televisión? bueno fue muy raro porque de pronto yo o sea mi trabajo era de modelo pasarela comerciales y todo eso ya habías hecho algo de eso había hecho mucho de eso mucho 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 y un día me olvidé un día necesitaban extras para una película entonces llevo un book de fotos y yo siempre estaba apurada en esa época era muy chiquita y siempre estaba apurada siempre estaba apurada y de pronto bueno me olvido las fotos y al otro día me llama una persona y me dice mira soy tal persona acá dejaste tus fotos me dice ¿vos qué hacés? le digo soy modelo me dice ¿tenés representante? le digo sí tengo una representante pero representante de actores ¿tenés? le digo no me dice yo te quiero representar quiero que vengas a ver a Gerardo Sofovich y yo le dije ¿quién es? me diría me dieron un termo en ese sentido ¿y quién es? me dice entonces me dice ¿tomos un café y charlamos? bueno nos sentamos en un café hablamos y me explicó quién era Gerardo y bueno tuve mi primera entrevista con Gerardo y me dijo bueno prendamos una vela porque para que te atiendas Gerardo es porque es un milagro sí, sí porque realmente él ya tenía todo el staff completo y tenía una cola de 200 chicas de todos los colores tamaños y formas y yo era una cosita de un metro cincuenta y ocho chata sin nada imagínate las probabilidades que había ninguna pero ninguna y este tipo que se llama Carlos Bianchi que no es el DT obviamente yo me acuerdo de Carlos Bianchi sí, uno muy bajito de pelo blanco sí, sí, sí me acuerdo sí, me dice bueno él insistía insistía bueno tanto insistió que Gerardo me atendió y cuando abro la puerta y lo veo me dice pero vos hacés la propaganda de Mantecol le digo sí me dice ya estás contratada o sea en ese segundo en dos minutos claro ya él te vio aparte dos minutos dos minutos tardó y bueno me puso en un sketch donde en esa época era un sketch maravilloso la peluquería en Mateo con grosos grosísimos Porcel Rolopuente María Rosa Fugasot Fidel Pinto vos hacías la hija no estaba eso fue anterior eso fue anterior sí estaba Luis Albinoni Noemí Alán estaba la esposa de Gerardo Carmen Morales Carmen Morales y bueno entro en ese sketch y fue el personaje que me dio fue maravilloso ya la semana a la semana ya tenías notas por todos lados al mes salí en todas las tapas de todas las revistas y hacía mucho que agradecer mucho mucho que agradecer a la vida Gerardo que lo re extraño lo re extraño y a tanta gente eran macanudos los dos Hugo y Gerardo y para mí sí porque con Hugo trabajaste bastante también y dos años lo que trabajé con el negro con el negro trabajé dos años nada más y parece que trabajaste una vida toda la vida y la gente se acuerda más de eso que de de la peluquería de un Mateo se acuerda más de maestro maestro era un genio ¿no? todos mira eran todos genios realmente se laburaba en serio y entraba se laburaba tan en serio que de pronto por ejemplo los recuerdos que tengo para ir a las grabaciones con Hugo Sofovich y el negro era de una fiesta realmente ir a grabar con ellos era una fiesta pero teníamos tanto respeto y tanta responsabilidad que el hecho de que nos dieran de pronto toda la libertad del mundo no hacía que nos olvidáramos la letra que no estudiáramos o que la pasábamos de joda todo lo contrario mientras más libertad nos daban nosotros éramos soldados realmente era un elenco de soldados por eso digo que se laburaba en serio porque todos tenían todos tenían que saber su letra llegar en su horario había ensayos y era en canal 9 había ensayos en los estudios en los salones de ensayo abajo y en otros canales también bueno de acá vamos de una pregunta a la otra vamos a hacer otro brindis dale chin 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 por vos dale gracias te veo muy linda como siempre eres mi amigo siempre me dicen lo mismo así que lo amo lo amo porque es mi amigo bueno somos amigos así aparte me pone cada sobrenombre que pollito tomatito mi pastelito te gusta te gusta me río me causa mucha gracia decime en qué punto de tu vida te encontrás hoy bueno en qué sentido en todo en todo en todo es muy difícil explicar bueno en lo que puedas explicar laboralmente estás trabajando terminás de hacer una obra si terminase bastante ahora estoy estoy escuchando propuestas escucho 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 a ver si puedo escuchar más a ver está bien está bien este programa no será de la chiqui pero trae suerte tal cual para el verano o sea hay alguna que otra propuesta pero nada nada concreto realmente no están recién está son incipientes está todo pero tranquilo todo está todo bastante tranquilo aunque todavía está la idea este que se va a hacer algo obviamente porque vos viste cómo es el medio y la costa está esperando que vaya toda la parte del espectáculo así que hacer se va a hacer y los productores están esperando a ver después del 22 qué va a pasar pero es que todos estamos esperando eso no solo los productores todo el país se está esperando eso así que nosotros en mi caso la verdad que estoy expectante y y viendo no sé este qué es lo que va a pasar en en este país lo único que sí tengo muy claro es que pase lo que pase yo sigo para adelante y tenemos que seguir no nos queda otra no hay opciones no podemos elegir una cosa o la otra no hay un botón y está el otro no es uno solo que tenés que arremeter y y seguir el camino para para sobrevivir y no mereceríamos un poco de de tranquilidad todos todos sobre todo ahora que que realmente estalló todo esto de de las guerras y y la verdad es que nos afecta mucho es mundial es terrible yo me siento muy afectada por todo esto te digo sinceramente muy afectada no todo esto que está pasando en el mundo y aparte lo de israel es terrible 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 ¿cuál es tu lugar en el mundo Adri? mi lugar en el mundo puede ser cualquiera en la medida que haya paz o sea la paz no se negocia este porque comprobé que no es un lugar geográfico es un lugar espiritual o un lugar humano o es un lugar desde el alma cuando uno está bien es lo mismo que cuando estás enamorado ¿entendés? ya vamos a hablar de eso también bueno ya vamos ya va a llegar el momento al divino botón pero no hablemos y bueno hablemos que se yo nunca eso salís a la puerta y en la esquina apareció el gran amor totalmente es verdad lo que pasa es que hay que creer han pasado tantos grandes amores en nuestra vida que todos parecen que son grandes al principio sí después después de mucho tiempo ya sabes quiénes fueron tus grandes amores sí no han nacido muchos a veces pero pero tiene que pasarte la vida claro ¿cómo sabés eso? ¿alguna vez sufriste la mirada del otro? ¿en qué sentido? en el sentido de que claro por la envidia por mirarte por que vos sentís como que hay una una molestia ¿no? de algo por ser linda por ser lo que sos por varias cosas eso eso lo siento muy a menudo no sé si por ser linda o fea o lo que sea pero hay una hay una suerte de energía que siento con respecto a los seres y yo voy voy zigzagueando algunos personajes porque lo siento claro entonces trato de de alejarme de la gente que no me hace sentir bien y lo siento al toque o sea no tengo que esperar mucho está bueno lo siento al toque me doy cuenta esto y si está todo bien está todo bien y si está mal desaparezco ni le digo nada porque no me interesa perder un segundo en algo que sea negativo muy bien ¿qué pensás del poliamor? mirás pienso que que está perfecto en la medida que te hagas cargo porque nunca termina bien ¿ah no? no olvídate mientras vos seas un ser humano acá en la tierra eso nunca termina bien ahora si sos de otro planeta con otra cabeza pero mientras seas un ser humano nunca termina bien al principio sí que es genial todo barro bueno porque conozco muchos casos sí ¿no? y todos terminaron mal todos mirá que me han venido pero no pero nosotros ¿sabés qué? de toda la vida tenemos toda una generación de pero primero sos un ser humano y después sos swinger presidente actor este todo lo que vos quieras muy bien muy bien muy bien contestado allá miran no sé ¿qué opina del poliamor? ¿qué opina del poliamor? ¿qué? no sabe fiesta fiesta dijeron ¿eh? fiesta 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 y allá al esperador nos le preguntamos no 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 le da una cara de pícaro que escuchame pero está no estoy en contra no yo tampoco no estoy pero para nada en contra lo que pasa es que bueno tomás la decisión no solo en el poliamor sino en otras cosas de la vida después atendente las consecuencias claro uno con los años va aprendiendo y se va relajando un poco yo ya no sé siempre creo que es un aprendizaje constante cuando ya pensás que lo tuviste todo claro y decís uy no acá todavía sigo sí y van pasando llegan las décadas y hay un cambio y decís uy esto me sorprendió claro pero yo pensé que no me iba a sorprender y te sorprendió bueno la vida es maravillosa por eso pasan esas cosas no tomá tomá yo voy a tomar también aprovecho está buenísimo está bueno el encuentro también obvio bueno decime ¿un error te ayuda a crecer? depende depende de vos si tomás conciencia que tenés que aprender ese error está perfecto si no pasás por la vida porque uno tiene que estudiar en la vida todo lo que uno pueda cosa que yo no lo pude hacer pero también la vida es un te enseña es una facultad de cultura y es la cultura de la vida claro entonces uno también va aprendiendo esas cosas a lo largo pero depende de vos vos querés aprender del error bueno genial está bien ahí vamos al tema ¿cómo te ha ido en el amor? porque amores amores son amores amores toda mi vida he tenido amores siempre estuve de novia esto me encantó ¿tuviste casada también? dos veces ah dos veces sí dos veces mira lo mejor que tengo en esta vida son mis dos hijos que realmente los tuve con la persona que amé pero y además consciente de tener estos dos hijos no fue de pronto una noche de lujuria o fue una noche o fue una noche de que tomé mucho o fue una noche que uy que pasó me volví no fue una noche consciente que quería tener hijos entonces eso es lo más grandioso que tengo en esta vida y tenés dos después lo demás lo demás pasa viste las parejas pasan los hijos quedan claro y tenés dos lindos hijos pero lindos como personas no totalmente son ¿cómo están ellos? bien bien y son realmente maravillosos compañeros tuyos re compañeros somos yo soy super mamá y también soy super amiga está bien o sea puedo es difícil pero entenderlo de acuerdo a la edad que tengan es ya son hombres o mujeres pero lo que pasa es que en esta época si no sos un poco amiga no puedes ser solamente mamá claro ¿entendés? ya es de moda eso vos querés llegar a algo tenés que convertirte por momentos en compinches si no no llegas nunca claro viste porque la mamá y el papá siempre están no no hagas esto ¿cómo hiciste esto? no pará bajen un poco a ver mi amor claro no me expliqué nada siempre lo ves chicos primero nos abrazamos y relajá y si tenés ganas contás viste nada de presionar y esas cosas que no es fácil no es fácil para los padres a veces no sobre todo yo aprendí todo lo contrario o sea no tuve esa educación no claro no tenía entonces ya sabía que esa educación no le quería dar a mis hijos ya desde chiquita que eso no servía para mí no servía y me resultó maravilloso maravilloso vos sos de retirarte a tiempo ¿en qué sentido? en el sentido que vos quieras qué sé yo en una pareja en un laburo en una reunión porque uno uno va viendo estás en una reunión y la cosa se pone claro pero ahí está el tema es una reunión y otra cosa es la pareja bueno son cosas muy diferentes son diferentes porque no no todo es lo mismo es relativo todo es muy relativo ¿viste? entonces es como que a veces sí no lo pienso dos veces y me voy pero hay veces que trato de revertir situaciones y muchas veces me ha ido muy bien revertiendo situaciones y otras veces no pero me doy cuenta cuando uno tiene que esforzarse un poco más y no deja por eso es relativo depende en una pareja pareja digamos en una pareja de años algunas cosas las tenés que dejar pasar hasta cierto tiempo ¿no? pero cambio aparte están tus hijos chicos y bueno hay varias cosas son muchas cosas son muchas cosas obviamente pero en una reunión de pronto vos ves que la cosa se pone fule y ¿qué hago yo? una reunión ¿qué hago yo acá? pero yo pregunto a ver quiénes van que yo ya sé si voy o no voy claro y si voy me arriesgo o sea no voy a estar pensando ay qué boluda que no fui que vine que no vine bueno ya sabía esto que iba a pasar ¿entendés? o sea eso de decir todo el tiempo ay no me di cuenta no me di cuenta no funciona para mí ¿entendés? o sea ya a esta altura ¿está cómoda? se nos está pasando la primera media hora no no quiero bueno tenemos a media hora más bueno pero este hombre quiere vender falta no ¿qué plata? ¿qué quiere vender? quiere vender publicidad pero puede ser es tremendo es para recibir encantado para devolver no buena persona buena persona a ver tenemos dos minutitos ¿tenemos dos minutos? ¿cómo te ha ido en el amor? este tema largo mira el amor qué sé yo a ver lo que duró duró o sea y sí viste que lo único eterno que existe para mí son el tema de los hijos pero todo lo demás es temporario este y la vida me lo está demostrando constantemente con el tema de las parejas que decís hoy esta pareja nunca se va a separar pon se separan o sea por eso te digo que el ser humano es muy inconsistente es es humano es humano entonces si es humano viste la tendencia es a no eternizar con la pareja eso no significa que haya parejas que sí están hasta hasta la muerte pero no es la mayoría casi te diría que es la minoría claro sobre todo en estos tiempos bueno se nos pasó la media hora este hombre va a vender y nosotros vamos a hablar mal de la gente porque acá el amigo corta el micrófono ¿no? ¿lo corta? ¿lo corta o no lo corta querido? bueno ya volvemos no se vayan saludos el primer centro de estética masculino del país atención personalizada faciales corporales y spa tecnología de última generación instagram arroba lauría guión bajo estética y salud www.esteticalauría.com.ar whatsapp 11 34 34 7 8 5 4 aramendia peluquerías aramendia peluquerías más de 20 años a la vanguardia su director walter aramendia es parte de bell artistic representante en londres en el mundial trend vision award sucursales en barrio norte caballito y almagro 11 53 48 44 59 www.aramendia.com.ar siga en seis a circo rodas el circo de los famosos con la participación de Gladys Florimonte los globos de la muerte las fotos voladoras y 51 artistas en escena jueves 21 debut 2030 en rotonda ruta 205 Ezeiza los opas otro drama burgués una comedia de humor negro de Daniel Dalmaroni domingos de octubre 19 30 horas teatro el vitral rodriguez peña 344 teléfono 4371 0948 entradas en teatro el vitral.com y por alternativa teatral los opas otro drama burgués brindo por las mujeres que derrochan simpatía nuestros invitados brindan con media copa garcía vinoteca online vinos boutique especialistas en regalos empresariales aniversarios y eventos envío a todo el país mediacopagarcia.com.ar seguilos en instagram y facebook como media copa garcía por los corazones que se han roto en el camino Atrata el sol productos de toalla 100% algodón batas, ponchos, diseños con bordados personalizados para todas las edades Atrapa el sol más que una simple toalla envíos a todo el país Belgrano 333 local 6 San Isidro Buenos Aires www.atrapaelsol.com.ar Si querés publicitar tu obra de teatro, recital o evento en mano a mano con Montserrat Contáctanos al 4774-3400 1555 Grupo Moreno Asesores de Seguros ¿Alguna vez pensaste qué hay detrás de tu bienestar? ¿Qué hay detrás de tu seguridad? ¿Qué hay detrás de tu tranquilidad? Tu productor asesor de seguros Seguros de automotores Motos Motos Hogar Accidentes personales Y vida Grupo Moreno Asesores de Seguros Acercate a nuestra oficina en 9 de julio 322 Chuele Chuel Teléfono 02-946-44-3146 Agustino La evolución de la elegancia Avenida Santa Fe 1549 Recoleta Buenos Aires Masaje Club Spa Wine Boutique Masculino 1158-64-8658 Arroba Masaje Club TRC Tratamiento Recuperación Capilar La belleza desde la salud Caspa Ceborrea Picazón Mal olor Pérdida de brillo Afinamiento Desgaste de color Son signos de un proceso que está en marcha La calvicie Whatsapp 1128-185729 Estamos compartiendo la noche Mano a mano Con Alfredo Montserrat En Radio Sónica Bueno, volvimos Vamos a agradecer a nuestros anunciantes Hoy, sí, sí A la señora Karina De Atrapa al Sol A la señora Ester De Media Copa García Que está riquísimo Lo que estamos tomando A Diana no es de tomar Y se va por la segunda copia Está riquísimo De verdad Me encantó A Masaje Club Donde te arreglan todos los dolores que tenés A la media que me corta el pelo Agustino que me viste Es un saco nuevo Hermoso Sí Me encanta Yo no me gustaba Pero bueno Me dijo Combinalo con una remera negra Está buenísimo Yo dije Para negro estoy yo Bueno, no Yo no le hago caso Pero bueno Saludos Agustino Bueno, a Lauría Estética y Salud A los Sopa Que ya terminan el 29 En el Teatro del Vitral Le está yendo muy bien Y van a Mar del Plata Van a ser todo enero En Mar del Plata En un lindo teatro Y había algo más acá No sé quién me tocó las cosas acá Bueno Y quiero agradecer No, tengo otras cosas más Que agradecer Espera A ver, un segundito Que volvemos Ya que tengo muchas preguntas Para hacerle a Adriana Ya está Bueno Este Acá está Acá está Al doctor Furman Que nos saca los dolores Ay, Furman Por favor Vamos a hacer un programa Con Furman Antes del fin de año Donde el público participe Qué lindo Sí A TRC Que me arregla el pelo Me está creciendo el pelo ¿Vieron? Macanudo Sí, tengo más pelo Tengo más pelo Yo por lo menos creo Bueno, al Marcelo Alquibay Que Él solo se tira a flores Él solo se tira a margarita rosa No, pero estás divino En serio te digo Estás divino de verdad En serio Un poco que me querés Bueno, aseguro Moreno Echolechuel Que es un amigo de la adolescencia Que pone publicidad En nuestro programa Al Circo Rodas también Que ya están terminando en Ezeiza Y ahora se van a González Catán ¿Eh? Y a Daniel Di Producciones No sé qué Nada Quiere que le nombre la obra Todos los viernes A las 20 horas En el Teatro del Tinglado Mario Bravo 948 Pueden ver a Lorena Acuña Y a Gonzalo Urtiberea En Dos Velas Y a Alfredo Meña Con dirección de Eduardo Lamoglia Le fue bien la semana pasada Vendió bastante entrada Sí, sí me enteré Me enteré que vendió bastante La obra esta se representa Todos los viernes En el Teatro del Tinglado Mario Bravo 948 Vayan a verla porque Se van a reír Es súper, súper buena Divertida Y acá el señor la produce ¿Me faltó algo más? A la gente de la radio Al operador ¿Cómo anda Coco? ¿Bien? Bueno, muchas gracias Por estar ahí Y a Nano, Montserrat Y a la gente de la radio Que es macanuda ¿Eh? Ya está ¿Falta algo? Bueno, seguimos, seguimos ¿Estás bien? Muy bien ¿Estás cómoda? Muy, muy cómoda Feliz Dije, trabajaste con casi todos Los grandes cómicos Ay, sí ¿Con cuál te sentiste mejor? La verdad, con Olmedo Con Olmedo Sí Sí, sí, con Olmedo Sí, siempre, siempre era Muy respetuoso, ¿no? Sí, totalmente Totalmente Pensar que hubo tantos ataques Con el tema del sketch Y sin embargo Realmente Yo creo que Bueno, ahora ya no Pero La gente no No tenía idea De lo respetuoso Que era Olmedo Olmedo y todo El staff El equipo Todos Era un elenco Donde se respetaba mucho Incluso las mujeres O sea, por ejemplo Nosotras nunca tuvimos problemas Nunca nos peleamos Claro O sea, quizá No éramos íntimas amigas Pero bueno, no es necesario ser amigo No, no, no Pero es que ya No es obligación Respetarse Ya es bastante Ya es muchísimo Por eso siempre reinaba un clima de mucha alegría De mucha onda De mucha felicidad Todo ahí era una sonrisa Sofovich, por ejemplo Hugo Sofovich Ensayábamos y tiraba chistes Como si estuviéramos en el living de su casa Mientras el negro dormía, obviamente, ¿no? Porque estábamos todos ensayando Porque hacía teatro de revistas Porque hacía El negro dormía Hugo Sofovich tiraba chistes Nosotros nos reíamos Después volvíamos a ensayar Obviamente que el negro no ensayaba nunca Tenía esa habilidad, ese don De mantener todo en ese cerebro maravilloso Y ultraplanetario que tenía Porque no se puede creer tanta espontaneidad Y tantos dones que él tenía para hacer no solamente el sketch del Mano Santa Sino todos 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 Nos tocaba botón, las películas Era un genio Y con Porcel, ¿cómo te ha ido? Trabajé con él después de la muerte del negro ¿No había trabajado en la peluquería? En la peluquería en el 82 Ah, claro Ya la última Después murió el negro Y hice en el provincial teatro con Jorge Luz Beatriz Salomón Porcel y yo Ah, mirá que bueno Y después Que fue una temporada genial, exitosísima Y después hice televisión con él Era distinto al negro Pero era también un gran profesional Un gran profesional Pero bueno, diferente Diferente Él tenía una personalidad bastante particular Sí, pues se han quejado mucho Y bueno, está bien Las cosas hay que decirla ¿Cómo fue tu infancia, Adri? Mira, una infancia bastante triste ¿Triste? Sí, esa es la palabra, triste No recuerdo ningún momento de felicidad Ninguno Mis padres se separaron cuando yo tenía dos años Y nos quedamos mi mamá, mi abuela Mi hermanito y yo Hasta los cinco años éramos dos nenes normales Porque mamá se iba a trabajar Y nos cuidaba mi abuelita Se muere mi abuelita A los seis años Cinco y medio, seis más o menos Y ahí empieza un infierno Para nosotros dos Y para mi mamá también, ¿no? Porque sola con dos chicos Trabajar ¿Vos tenés hermana? Un hermano Un hermano Sí, menor Llegué a pensar que la vida era un horror Hasta que crecí y me di cuenta que hay cosas peores Claro Bueno, creciste de golpe quizás Pero te ayudó también a valerte por sí sola Porque es muy importante ganarse su guita Y poder mantenerse Tanto el hombre como la mujer Seguro Seguro Eso es muy importante Bueno ¿Qué es lo mejor que has hecho en tu vida? Lo mejor Mis dos chicos Tus dos hijos Sí, totalmente Los dos chicos Y por ahí seguramente habrá alguna que otra cosa Pero Y los hijos lo más importante Para mí lo más importante Porque de pronto Yo hoy sigo recibiendo felicitaciones Este Por parte de gente que ni me imagino De cosas que hacen ellos Qué lindo eso Y que incluso hasta por la tele Me felicito a Javier porque hizo esto Y yo me asombro O Agustina Las actitudes que tiene ante la vida No te olvides que son dos chicos que nacieron en cuna de oro Claro Cuna de oro Yo me separo Y yo me voy con ellos a mi departamento de soltera Y el cambio fue abrupto Claro, pues ya hubo ¿Entendés? Ya hubo cambios Fue abrupto Este Y de pronto Yo tratando de Lo que hace cualquier madre Hacer lo mejor posible Y así todo Así todo Donde estaban ellos Había una alfombra roja Porque eran hijos de Y a mí eso me perturbaba un poco Entonces me dediqué A hacerles ver cómo es la vida O sea, chicos, miren que La vida no es la alfombra roja Están estos chicos Y los llevaba a casa cuna Para que vieran los chicos Cómo vivían Cómo estaban enfermos Lugares lógicos Porque hay lugares donde Entrás y salís desgarrado de dolor Entonces lugares lógicos Donde podían ir chicos chiquitos Pero para que se den cuenta Que la vida La vida no es toda alfombra roja No Viste Y hoy tengo a dos halcones Entendés que son dos aviones Y la tienen reclara Muy compañeros tuyos Muy compañeros Y con tu hijo Tenés un restaurante Tienen un restaurante Sí Tenemos un restaurante Que se le ocurrió En plena pandemia La locura total Pero también es parte De la enseñanza Que yo les dije Chicos, en algún momento En la vida Te tenés que tirar a la pileta Que tenga un poquito de agua No Que esté vacía No, tampoco para golpear Claro Viste, es un poquito Pero si no te tirás En la juventud ¿Cuándo lo vas a hacer? Y bueno Y él me dijo Mamá, pero vos me dijiste Y bueno, sí, te acompaño Te acompaño en esta Que me parece una locura total Y hoy realmente Chapó Chapó porque fue Es maravilloso Lo que ha hecho Él con un par de amigos Unos socios También Y vos colaborás Ahí vas de vez en cuando No fue fácil No, no, claro En la pandemia Nada fue fácil No, fui a apretar un botón Y no, no Lágrimas de sangre Te puedo asegurar Sí, sí Pero hoy es un súper restaurante Si me permitís Bueno, para decirle al público Sí, decíla Porque allá él está desesperado Pero le van a cobrar, eh Fontana Bar Fontana Bar En Manuela Pedraza Y O'Hins Ah Coctelería de autor Glú, 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 glú Y gastronomía de autor La comida es espectacular La comida es espectacular Realmente Estoy orgullosa ¿Vos vas siempre o vas? No, no voy siempre De vez en cuando De vez en cuando Pero tengo el orgullo Te juro Porque por eso estoy tan feliz A veces aparecen 20 personas Y me dicen Vinimos por vos Mirá, qué casualidad Cada vez que voy Aparecen 15 personas 10 personas 20 Vinimos por vos Y sabes qué Lo bueno Que estás publicitando algo Y cuando van a comer Me dicen Sí, nina Sabés qué La comida Deliciosa Qué bueno Y es lo mejor Que me puede pasar Porque si no hacemos Mucha publicidad Mucho piripipi Después Me dicen Sí, esta habla mucho Pero sabes qué La comida No, no vayas Pero no Es maravilloso Realmente Bueno, la dirección De nuevo Y el nombre del lugar Fontana Bar Manuela Pedraza Y hay un jardín hermoso Ahora para el veranito Este Pueden ir desde la mañana A desayunar Tomar el té Ah, mirá Sí También unas cositas Manuela Pedraza ¿Qué número? Dos mil y pico Dos mil y pico Preguntan ahí El restaurante No, no Pero lo conoce Todo el mundo Así que Bueno Sí, sí Ahí está Eh Ya te pregunté Qué es lo mejor Que has hecho En tu vida Eh En una relación Ya sea No, no vamos siempre A lo amoroso En amistosa O laboral Sos de dejar O que te dejen No te entiendo Claro De dejar de irte Vos antes Si ves que la cosa No funciona O Esperar a ver Que se vaya A la otra persona O otro socio Lo que tengas ¿Entendiste? Si sos de dejar De dejar o que te deje Si pasa algo malo Si pasan cosas Malo Regular Yo solamente Dejo si pasa algo malo Ah, perfecto Solamente Para cosas malas No, no estoy Con nadie Ya directamente Cuando ves que la cosa Viene mal No, no, no Con nadie Por eso no No pierdo tiempo Con gente Que no Que me produce algo Que no Que no me gusta O que hace cosas Que me disgustan Los dejo pastorear Que hagan su vida Pero yo hago otra historia Otra historia A mí me gusta pasarla bien Sentirme bien Disfrutar Este Que De pronto Que Sentirte cómodo A esta altura de la vida Uno tiene que estar bien Si no Obvio Si no nos sirve A esta altura Y antes Y antes también Pero A medida que pasan los años Creo que uno elige Más eso ¿No? Seguro ¿Qué cosas te alegran el día? Tu día ¿Qué cosas te alegran? Me alegra mucho saber que Que hay cambios positivos En el país Cosa que es un disgusto Todos los días Para mí Pero bueno Cosas buenas Que le pasen a la gente Porque uno es como que no Yo soy una persona Que me siento feliz También Viendo la felicidad De los otros O sea Si yo hoy fuera millonaria Y veo que todo el mundo Se está muriendo de hambre La verdad es que Me costaría horrores Ser feliz Me gusta compartir Y sentir que la gente Es feliz O sea Mi familia Sobre todo Y de pronto Bueno Si puedo dar una mano Siempre la estoy dando Siempre Si puedo ayudar Ayudo Muy bien Contame ¿Qué estás haciendo? ¿Y cuáles son tus proyectos? No estás laburando en este momento Pero proyectos hay Y proyectos hay Con ganas de hacer un montón de cosas Lo que pasa es que está todo muy disperso Acércate un poquito más Está todo muy disperso Y que de pronto se puede hacer No sé Alguna ficción Se puede hacer teatro Se puede hacer radio Incluso que estuvimos charlando Sí Y de pronto se puede incurrir En otras cosas También Que no tengan que ver Con el medio La cuestión es trabajar Yo puedo dejar De ser famosa Lo que no puedo dejar Es de trabajar Claro ¿Entendés? O sea Mientras tenga trabajo Y tenga plata Está todo bien No necesariamente Tengo que estar En este medio Maravilloso Que respeto Y amo Y le debo Tanto 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 El espectáculo Pero Puedo hacer otras cosas también ¿Qué harías por única vez En tu vida Que no hayas hecho? Que no haya hecho No sé No sé Me acuerdo Que por única No sé Miré a otro mundo Supongo No al otro mundo A otro mundo Sí Por supuesto Miré a otro mundo Miré a Saturno A Plutón Qué sé yo Algunos de esos planetas A investigar A ver qué onda Cómo se vive Está bien Sí, sí, sí Porque esta La tierra Ya la tengo Ya le saqué la picha Ya le saqué la picha La tierra va girando Girando Olvidate Ya está Ya la tengo ¿Qué harías? Bueno, ya te dije ¿Cómo sos en tu casa? Puertas adentro Llegás a tu casa ¿Y cómo es Adriana Broski? Y me saco los zapatos Los tacos Me hago una colita Estoy totalmente relajada En el sentido De que por ahí Me pongo un short No sé Algo tranquilo Suelto Me gusta estar muy Muy cómoda en casa Y disfruto mucho Mucho mi casa Mucho Me encanta estar en casa Soy muy solitaria Muy Pero muy Solitaria Amo estar sola Amo Te lleva bien con la soledad Me llevo pero maravillosamente bien Realmente es algo que me acompaña Y sabés vivir en soledad No, pero totalmente Sin estar sola Totalmente Estás ocupada Totalmente Claro que sí Bueno, se nos está yendo el tiempo Mirá, ya faltan tres minutos Y nos tenemos que ir Y te pregunto ¿Qué te faltó decir o decirme? Ay, supongo que un montón de cosas Bueno, alguna que se venga Hasta que nos haga seño ya el señor Nada, agradecerte la invitación Nada, agradecido soy yo Este Y mandarle un saludo a toda la gente que nos está viendo Que nos está escuchando Decir nuevamente Y lo voy a repetir Toda mi vida Y cuando esté arriba en el cielo también Gracias Gracias por este lugar que me han dado siempre Siempre voy a estar agradecida Agradecida y agradecida De por vida Estar en este medio Y haber pasado todas las cosas que pasé Y después, bueno Hay 150 cosas para hablar Pero bueno No se puede hablar En un ratito Claro Hay que profundizar a veces Hablamos una hora Pero bueno, hablamos bastante Muchísimo Este Bueno, todo eso que estás recibiendo Quiere decir que has hecho las cosas bien Sí, creo que sí Si no, no te pasa bien Y uno deja huella Claro A lo largo de la vida vas dejando huella Y lo mejor que se puede hacer en la vida Es hacer las cosas bien Y tratar de portarse lo mejor posible Exactamente Sin dejar de portarse mal De vez en cuando, ¿no? Sí, allá Pero usted Usted se portó mal Desde que era chico, me parece Allá veo como una especie de demonio No se ve Ahí me pregunta ¿Con quién hablas? Con el productor Y está Ahora cuando cambien todo esto Que dijo el dueño de radio Que iba a cambiar las luces Yo ya le dije que iba a cambiar las cámaras Y le pedí que ponga una cámara giratoria Y le voy a hacer enfocarle de acá Para que lo vean Vamos a ver qué hace ahí A ver qué hace A ver si se anima a hacer los gestos que hace Y todo Sería genial Sería un sketch Un sketch En realidad Sería un sketch O sea, completito el programa Completito Sí, 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 sí Me gustó, me gustó Bueno Bueno, nos vamos Adriana Bueno Yo te quiero agradecer mucho que hayas venido Un placer Como siempre Un placer La paso bien con vos Siempre Sos buena gente Gracias Y bueno, ojalá volvamos a laburar juntos en algo Ojalá, Dios quiera Dios quiera Chin, chin otra vez Y nos vamos con esta copita Chao Hasta la semana que viene Pórtense bien Y si no avisen Que nosotros vamos Y Adriana va también Obvio Sí, ahí vamos Todos vamos El productor va a ir adelante con la bandera Sí, sí Porque El productor es primero El productor tiene más noches que la luna Uy, Dios mío Dios mío Bueno, chau, chau Hasta la semana que viene Nos vemos Buena semana ¡F Saguenay! B injections